Bien muchachones, ahorita muchos de nosotros estamos haciendo el reto muchachón y con esto de muchachón al rescate, muchos de ustedes me han preguntado en mi Instagram que si todavía no me sigues, no sé qué estás esperando sígueme en este momento porque ahí te doy más recomendaciones me han preguntado muchísimo, siempre, siempre, siempre cuál es el shampoo que yo estoy utilizando y cuál es el shampoo que yo les recomiendo a todos ustedes que utilicen y la verdad que yo llevo más de un año y medio utilizando este shampoo para cabello largo de la marca Beal Lion y estoy fascinado porque ayuda a fortalecer tu cabello a que no se te caiga y que te crezca un poco más así como también darle un brillo y una suavidad, seducidad que quisiera que todos ustedes lo probaran de verdad porque esto les va a ayudar muchísimo a mejorar su cabello y a que lo tengan mucho, mucho más largo y más fuerte pero también en conjunto yo utilizo este spray para cabello largo es lo mismo que contiene los ingredientes de este shampoo pero esto te lo aplicas después de bañarte cuando tienes el cabello húmedo o semi húmedo y esto ayuda a fortalecerlo mucho más porque esto lo llevas aplicado durante todo el resto del día esto te lo llevas en el shampoo aplicado en tu cabello por 3 minutos en la regadera y esto ya es por el resto del día este kit en conjunto te van a ayudar a mejorar muchísimo más tu cabello así que si tú quieres tener este mismo kit y utilizar los mismos productos que yo estoy utilizando actualmente con el reto muchachón pues simplemente ve a la cuenta de Instagram de Beal Lion y pide el tuyo tienen envío a toda la República Mexicana así que tú puedes ser parte del reto muchachón con Beal Lion ¡Ah muchachón! pero espérate porque Beal Lion está creciendo y ellos tienen nuevos productos por ejemplo este desenredante si tú ya eres alguien que tiene el cabello largo y se te enreda demasiado y no lo quieres maltratar con jalones o estirones pues te aplicas este desenredante después de bañarte o cuando te vayas a peinar o en el momento que tú quieras y vas a ayudar a desenredar más rápido y más fácil tu cabello pero también recuerden que yo siempre lo que siempre les he dicho es que también utilicen un protector para calor para el cabello si ustedes se planchan el cabello o si ustedes utilizan secadora muy decidido y aunque no utilicen secadora todos los días recuerden que si se exponen mucho tiempo al sol o los rayos del sol también nos pueden llegar a maltratar muchísimo el cabello entonces yo utilizo también el protector de calor de Beal Lion la verdad que esto es algo que está ayudando muchísimo a mi cabello actualmente porque lo utilizo a diario cada vez que salgo a la calle para protegerlo así sea de los pequeños rayos del sol que pueden llegar así que ya sabes muchachón para mejorar tu cabello tenerlo más largo, más fuerte ve y pide todo este kit del reto muchachón en Beal Lion Cosmetics en Instagram así que solamente ve y pídelos ahorita en el Instagram de Beal Lion y te los van a enviar hasta la puerta de tu casa haz y cumple el reto muchachón con Beal Lion Cosmetics ¿Quién puede estar detrás de todo esto? ¿Y qué es lo que está tramando? Ya vencido a la caspa, a la calvicie y hasta la alopecia es un nuevo enemigo y quiere destruir a mis muchachones cada vez son más mis muchachones que me necesitan esto no lo voy a poder solucionar solo necesito la ayuda de Don Pepe hay alguien que quiere destruir a mis muchachones no lo sé pero me temo que es más fuerte que las anteriores voy a necesitar tu ayuda y el cargamento pesado Hola, mi nombre es José Iván Horacea tengo 19 años hace más o menos un mes y medio me dejé crecer el cabello largo los principales motivos por los que me quiero dejar el cabello largo es porque siento que se me vería muy bien siento que es un estilo que está de onda lo que se me ha dificultado mucho es mi madre que no me deja tener como que el cabello largo porque piensa que son cosas satánicas y cosas por el estilo Hola muchachos, Iván, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿nerviosos? Un poco nervioso Bueno, síganme de este lado te voy a presentar a J.M. Montaño para que él te asesore junto con Don Pepe Gracias ¿Cómo estás mi muchachón? Hola, muy bien ¿Qué tal te va? ¿Estás listo? ¿Tienes muchas dudas, muchas preguntas? Bastante Nos vas a contar toda tu historia, tu cabello Toda tu historia Veo que te estás dejando crecer el cabello un poquito Vamos a ver Y a checar tu caso Vamos Gracias Y pues, muchachón, Iván Cuéntame tu experiencia Veo que te estás dejando crecer el cabello Lo tienes cortito apenas ¿Cuántos meses llevas Desde que te iniciaste a dejar crecer el cabello? Pues inicié hace más o menos un mes y medio Siempre me había que dejar el cabello largo Siempre Porque veía tus videos En un año y medio más o menos tienes el cabello muy largo Y dije, lo quiero como él ¿Y qué estilo es el que tú estás pensando llevar ahora con tu cabello? Estás un mes y medio Pero bueno, ya vas teniendo la idea de cómo lo quieres tener largo en el futuro, ¿no? Sí, exactamente De hecho, he visto en tus videos que más o menos tú y yo tenemos el mismo cabello Así muy lacio Y dije, lo quiero como él Y es por eso que he decidido venir aquí ¿Y qué es lo que piensa tu familia, amigos? ¿Tienes novia, tu pareja? ¿De que te estás dejando crecer el cabello? ¿Les gusta la idea? ¿O han pensado ellos como que algo negativo respecto a esto? Pues principalmente mi familia, mi madre nunca me ha dejado de tener el cabello largo Porque es bastante católica Y piensa que si me dejó el cabello largo es como cosas del diablo y cosas así Y la verdad, pues yo no creo mucho en ese tipo de cosas Por otra parte, mis amigos sí me dicen de que mi cabello largo se ve muchísimo mejor Se puede decir que corto Porque un día yo estaba con unas amigas, yo soy soltero Y me dijeron que el cabello largo me miraba más cool, más sexy Y la verdad me gustaría intentarlo ¿Y por qué es que piensa tu mamá esto de la cuestión católica Que dice que estas cosas del diablo Ella está muy metida en la religión O le han comentado algo al respecto O qué es lo que pasa en tu familia? Pues principalmente mi mamá cuando va a la iglesia Sus amigas le dicen como de que no, estas cosas son así o son así Al igual muchas veces me ha preguntado sobre mis preferencias sexuales Porque al dejarme el cabello largo dice que es cosa de niñas O diferentes cosas Al igual pues yo estuve una carrera de medicina Donde dice que los doctores de un cabello largo no se ven bien Y la verdad eso a mí no se me hace justo ¿Y qué es lo que tú le respondes a tu mamá cuando te comenta todo esto? En cuestión de tus preferencias, en cuestión también de que son cosas del diablo ¿Qué es lo que tú le dices a ella para que ella no crea que esto es algo satánico? Ese siglo XXI que mucha gente está dejando dejar el cabello largo Y se ve súper bien Y la verdad es que tenga ese tipo de estereotipos En este año sinceramente no va Y si le he dicho muchas veces sobre que yo me quiero dejar el cabello largo Y me lo voy a dejar largo Y durante ese tiempo que te has dejado crecer el cabello Este mes y medio que llevas de tiempo ¿Has sentido o se te ha complicado algo? ¿Algo que te haya molestado? ¿O alguna duda que tengas para el futuro cuando te estés dejando crecer el cabello Y que ya lo tengas más largo? Al caso tienes una Esta parte nunca me ha gustado que el cabello sobrepase la oreja No me gusta Al igual esta parte de acá siento que es como No sé, como un brelobo que está muy peludo Y nunca me gusta Y es por eso que nunca aguanto dejarme el cabello largo Y me lo corto Pero esta vez trato de aguantar Entonces ya te has dejado crecer el cabello antes O por lo menos lo has intentado ¿Cuántas veces han sido y qué se te dificultó en ese tiempo aparte de esto? Pues es la tercera vez que trato de dejarme el cabello largo Anteriormente pues igual había tratado Pero le digo que ese tipo de incomodidades nunca me han dejado Eso es algo súper normal que nos pasa a todos De que en el momento que está rebasando ya nuestra oreja Sentimos que nos desesperamos Que eso es porque estamos acostumbrados A que siempre tenemos nuestro cabello corto Que cuando lo estamos dejando largo es algo nuevo Algo diferente que sentimos que no es con nosotros Pero vas a ver que en el momento que ya rebasa un poco más tu oreja Que ya te llegue como por aquí O la mitad de tu oreja Se te va a facilitar absolutamente todo el proceso Y va a ser algo muy bueno para ti Y superando la etapa incómoda Que esa es una de las etapas que vas a estar viviendo más adelante Y que eso es lo que realmente se te va a complicar Pero si superas la etapa incómoda Créeme que el resto de tu proceso de crecimiento Va a ser una maravilla Al igual que tú Yo en el proceso de crecimiento Mi cabello al inicio estaba muy perdido Créeme que una persona que me ayudó muchísimo En todo este proceso fue Don Pepe Así que vamos a ir ahorita con él Para que sea él el que te dé los mejores consejos Al igual que yo Que me ayudaron muchísimo Para que tengas tu proceso de crecimiento lo mejor Y además Él te pueda estar guiando en todos los recortes Los despuntes que tienes que estar haciendo en tu cabello Para específicamente tu tipo de cabello Así que vamos Pues ahora sí Don Pepe Te presento a mi muchachón Iván Iván Don Pepe El experto en cabello largo Así que te dejo en buenas manos Te lo encargo Ya sabes muchachón Te quedas bien Pasa Pásale campeón Muy bien campeón Pues cuéntame Qué traes en mente Qué te quieres hacer Primero dime Qué te gusta de tu cabello Qué no te gusta Pues empezamos con lo que no me gusta No me gusta que sea tan lacio Porque Al tener el cabello como lo tengo Me hacen muchos gallitos en esta parte Y es muy difícil peinarlo Y a veces tengo que usar Demasiado Ya sea gel o cera Que da muy piezo el cabello Y me gusta ¿Sí sabes qué tipo de cuero cabelludo Es tu cuero cabelludo? No Tu cuero cabelludo es graso Y tienes mucho cabello Y es lacio Evidentemente Eso es importante saber Cuando te quieres dejar crecer el cabello E incluso también Cuando traes el cabello corto Es bueno saber Qué tipo de cuero cabelludo tienes Para saber qué productos usar ¿Qué más? ¿Qué te gusta de tu cabello? Pues principalmente Creo que es un lado de un fío Porque A la vez no me gusta que esté lacio Y a la vez sí Porque No puedo peinarlo de muchísimas maneras Y siento que me quedan Al igual Siento que si me dejo el cabello largo Lacio Se ve muchísimo mejor Que otro tipo de cabello Oye ¿Y por qué te quieres dejar crecer el cabello? Más que nada Porque siento que me vería bien Y al igual Siento que es un estilo Que está como A la moda Y me gustaría estar así Muy bien campeón Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Voy a direccionar Tu corte Ahorita lo que voy a hacer Es hacer tu corte Para empezarlo a dejar crecer Y estarle dando la forma Por ejemplo Acá arriba No te voy a tocar Prácticamente nada Así es importante Estar estimulando el cabello Un despunte cada tres meses Porque así crece el cabello Pero estimulas el crecimiento Vas quitando lo más viejo De tu cabello Y vas dándole chance A lo más nuevo Que tenga Que esté bien vitaminado Y se vaya conservando sano Se vaya Se vea bien Se vea tu cabello limpio Y todo el rollo Ahorita lo que puedo hacer Y lo que te sugiero Es que Hagamos un recorte de aquí De todo esto La parte de aquí Nada más direccionarlo Y respetarlo Para que todo esto crezca ¿Tienes una idea Más o menos Hasta dónde quieres Que te llegue el cabello Imágenes ¿Tienes un artista favorito? ¿Alguien en quien Te hayas inspirado? ¿O simplemente dijiste Lo quiero largo Y no me importa cómo? No me olvides de J.M. Mucha vida Y no me olvides Bastante bueno J.M. Su cabello es lacio Pero es muy distinto Al tuyo Tu cabello es lacio Completamente Y el de J.M. Si tiene unas pequeñas ondas ¿Has visto a las chavas Cuando se planchan el pelo? O sea Que les queda de baba Tu cabello lacio Es como ese Cabello así lacio de baba Así de que es súper liso Y el cabello de montaño Si tiene unas pequeñas ondas Yo te recomiendo Que hagamos como capas largas Ya en un futuro Y dejemos como texturas Y cosas así Para que no se vea tan plano Y tan liso nada más Porque si no Se vería como corte de niña de primaria Entonces si hacerle como Y tenga movimiento Y no sea tan difícil Y tan pesado Porque tienes mucho cabello Y pues es lo que podemos hacer Y gradualmente Conforme vaya creciendo el cabello Primero va a ir a esta parte Y luego a esta parte Cuando esta parte Llegue a este nivel Igual en lo mismo de acá Esto va a ser lo último Que vamos a dejar crecer Mientras te voy a estar Haciendo cortes Periódicamente Para que vaya creciendo Y esto de acá de arriba No te lo voy a estar cortando Si ves esta parte de aquí Esto de aquí Ya que llegué aquí Yo ya esta parte Ya no te la voy a estar recortando Entonces ya ahí Es donde empieza Lo difícil de dejarte crecer el cabello Porque esto es muy latoso O sea Y no te lo puedes acomodar Solo usando gorras O pañuelos O cosas así Puedes controlar tu cabello Para mantenerlo quieto Y luego ya sigue La segunda etapa Que es como Ya lo puedes manejar Un poco más Ya lo puedes peinar Y cosas así Igual acá Ya que todo tu cabello Esta parte de acá Que está corta Llega aquí En la parte de atrás Entonces ahí Ya vamos a empezar A dejar crecer aquí Pero mientras Vamos a estarlo recortando Recortando Conforme vaya creciendo Y ya lo vamos dejando Gradualmente recortado Ahora sí Mi muchacho Nivan Cuéntame Qué te ha parecido Este cambio Y qué has aprendido El día de hoy Aprendí a saber Cómo iniciar A dejar crecer Mi cabello Con mi tipo De cabello lacio Además de cómo Mantenerlo cuidado Y limpio En el proceso Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.